Si habría una emergencia en la escuela de sus hijos, ¿sabrían qué hacer? En los años pasados hemos visto varias crisis, incluso personas que han llegado con pistolas a las escuelas, incendios, terremotos y cosas así. Así que es muy importante tener un plan de emergencia y que sus hijos conocen cuál es el plan. Deben de saber quién se va a encargar si algo les pasa a ustedes o si algo les pasa en la escuela y para saber a dónde deberían de acudir para tener recursos y para poder recibir ayuda. También es importante que sepan quién se encargaría a tener la custodia legal y dónde hay los documentos por si acaso necesitan viajar afuera del estado o si necesitan viajar afuera del país. En InterVivos tenemos años de experiencia ayudando a familias a proteger a sus hijos. Contáctanos si tienen preguntas o para aprender más www.intervivosplan.com www.intervivosplan.com